A mí nada más allá de todo lo que puedo imaginar Tú no eres todo no más, en tu gracia mi libertad Así es tu amor Así es tu amor Así es tu amor Siente en la boca que es tu amor Tú no eres tu gracia mi corazón A mí nada más allá de todo lo que puedo imaginar Tú no eres todo no más allá de todo lo que puedo imaginar Así es tu amor Así es tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh